ahí está Manuel ya tenemos uno que lo mire otro más, dos más que lo mire brutal está lo que sabe lo que sabe esa mina yo siempre lo cargo a nuestro niño más grande y le digo viste que hay youtubers que valen la pena y se enojan bien después lo que hago en el campus es pegar el link esa es la idea no me hago el guapo grabando en mi máquina porque está cerca de estallar mi máquina, es más si un día ustedes ven que en el zoom empieza a salir humo y es nuestra transmisión no se asusten es mi máquina bueno por vez número 714 voy a hacer un dibujito disculpa que interrumpa una consulta interrumpo Pedro ¿modelos bivariados entran al parcial? que buena pregunta Pedro va a ser la pregunta 1 del examen pero quedate tranquilo que va a ser la pregunta 1 de 20 dale ese peso bien ¿qué es lo que yo recomendaría? yo recomendaría darle una lectura al devore que fue de donde de donde sacamos esa parte de donde armé la presentación para tener una idea global de la unidad pero no le dediques el tiempo y el cuidado que le vas a dedicar a las otras unidades lo del bivariado tiene tiene tres tres justificativos uno que está dentro de los contenidos mínimos o sea que este año por primera vez desde desde que bueno que estoy a cargo desde el 2016 y desde que lo acompaño a Federico Dalmago que fue el que empalmó la historia de esta materia en su momento quedó desmantelada en el 2010 apareció un matemático uruguayo amigo Federico Dalmago y yo entré con él en el 2011 tuvimos unos años de juventía y quedé a cargo en el 2016 y en los contenidos mínimos nunca le encontramos la vuelta para poder meterlo al tema este año pudimos hacerlo más allá que es todo virtual y uno no sabe hasta dónde los alumnos realmente qué sé yo se entiende lo que uno pretende que entiendan o lo que uno pretende compartir la cuestión que este año dimos un pasito que fue por lo menos el armado del material y le dedicamos una clase pero todavía falta por supuesto Pedro para decir qué sé yo te van a aparecer tres puntos donde hay que determinar la distribución condicional a partir de una conjunta no más vale que o sea el sentido común indica que no porque dimos una clase entonces tranqui con esto así con justificativo es que están los contenidos mínimos segundo nosotros brutalmente lo necesitamos como fundamento para definir variables aleatoriamente independientes sí entonces hablamos de de que n variables son independientes cuando su distribución conjunta es igual al producto de las marginales bueno entonces la palabra conjunta la palabra marginal se contextualiza en esa unidad en esa unidad del conjunto que hicimos ahí van dos y la tercera es que en uno de los temas que vamos a dejar para para que preparen o sea como reemplazo al trabajo final de todos los años perdón y ahí van dos y tercero te decía en lo que va a reemplazar el trabajo final de todos los años va a ser preparar bueno y uno de los temas que voy a poner se vincula a esa parte bivariada entonces la idea es que sepas que existe que tengas una lectura global pero por eso te dije en broma es uno de 20 no esperes digamos que de los 10 puntos del parcial 3 o 4 sean de eso porque los pesos pretenderán estar distribuidos de acuerdo a la intensidad del tiempo que le dimos o sea dale una lectura del capítulo más o menos anda mirando las cosas que se puntualizaron de la presentación pero no te enloquezcas con la práctica de eso fíjate que incluso no hicimos un práctico del tema está como para tener una pista pero tener una base una idea de eso está bueno por si qué sé yo si te gusta el tema y es uno de los que elegís para hacer este trabajo que a ver si en la semana también cumplimos con eso vengo atrasado con eso de la lista de los temas y después para poder defender cuando hagas el coloquio para promocionar la materia si te falta o algo cuando las variables son aleatoriamente independientes ¿sí? hacemos más o menos esa idea una pregunta de 20 por decirte no van a ser 20 pero para de una idea ¿quedó más o menos Pedro? sí, sí gracias hasta ahí no va cortito digamos bien algo decía por vez número 411 nuestro escenario de dónde estamos tengo una población que es el conjunto de medidas de lo que se te ocurra ¿sí? entonces bueno de acá vos estás estudiando un determinado parámetro un determinado parámetro que en nuestro enfoque nosotros lo consideramos constante no tengo acceso a toda la población por X motivo tendría que tomar una muestra el muestreo en estadística es todo un capítulo aparte ¿sí? es un lío con unas complejidades extremas nosotros acá en nuestro curso introductorio lo que hacemos es tomar idealmente una muestra aleatoria simple y trataremos de dejar una referencia de cómo serían otros tipos de muestreo que bueno ese es otro de los temas que tengo pensado proponer para estos trabajitos finales cuando nosotros armemos los trabajitos finales que más vale van a ser de un tenor menor al trabajo final que hacemos todos los años vamos a armar o sea nos vamos a organizar y la idea será que lo compartamos a todos entre todos digamos porque pueden ser todas líneas disparadoras que lo vas a poder usar para otra materia o te vas a enterar qué otras cosas más hay o las limitaciones de nuestro curso o en qué se aplica determinada técnica que le siga lo nuestro o que no le sigue o que está dentro pretendemos que sea muy rico cuando en los años llámese normales siempre hacemos la apuesta en común de los trabajos siempre quedan cosas y capaz más vale los últimos por ahí uno ya llega cansado antes lo hacíamos en un solo día era medio maratónico pero siempre se generaba alguna discusión y alguna pregunta surgía porque claro cuando uno agarra el timón del estudio uno dice bueno en mi especialidad a mí me interesa esto por aquel por tal cosa y entonces ahí los de la especialidad más vale ponen el foco en decir y cómo tomaste los datos cómo hicieron aquello probaron en cambiar esto por qué no lo hicieron más vale que este año todo es un experimento ¿sí? entonces de la población yo tomo una muestra y de esa muestra lo que tengo es una función muestral que le llamaremos estimador ¿sí? ese tita gorro ese tita gorro es un estimador es un estimador puntual es un estimador puntual de tita el tita gorro es una función muestral ¿qué quiere decir eso? que el tita gorro es una función que depende de n variables aleatorias por eso es una variable aleatoria en sí ¿está? entonces no me acuerdo creo que ya lo habíamos descrito pero a modo de ejemplo ¿no? ponerle que el el x barra el x barra sub n es un estimador puntual de mu y digo que es una función muestral ¿por qué? porque a todos los valores que yo tome tome en mi muestra aleatoria id por ejemplo los voy a sumar y los divido por n entonces es una función así es simple o sea entra el vector el vector Pakowski ¿no? de análisis 2 digo entra el vector Pakowski y lo que sale en este caso es un número que bueno es una variable aleatoria porque las entradas son todas aleatorias ¿sí? bien ¿qué es eso de las propiedades? bueno esto solamente cuento de qué va a tratar el video digamos propiedades de un entre comillas propiedades entre comillas de un buen estimador bueno si uno quiere hacer un bueno esto es Verde Bore lo voy a armar desde ese autor ¿sí? de Verde Bore a ver es como cuando yo el año pasado quería utilizar un aproximante de mi función con un polinomio decíamos porque los polinomios este bueno son derivables son continuos son integrables los puedo escribir como una serie y bla 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 por eso quiero polinomio ¿está? entonces vos decís ¿está? bueno ¿cómo hago para elegirlo? entonces uno decía bueno yo me propongo esto lo escribo y lo borro me propongo encontrar por ejemplo una recta una recta que cuando yo compare la diferencia con F la compare con un infinitésimo bueno quiero que ese cociente vaya a cero entonces lo que estoy diciendo es que en un entorno de C la recta es ultra parecida a la función con la que estoy estudiando entonces concluyo que la única que lo hace es la recta tangente por decir entonces vos que estás imponiendo ahí el año pasado cuando imponíamos ese límite lo que estás imponiendo es un criterio es un criterio de ajuste bueno acá la idea es yo tengo como parámetro tengo acá la idea es tengo como parámetro a modo de ejemplo tengo la media poblacional ¿no? entonces la pregunta es bueno este ¿cómo vas a estimar esa media poblacional? vos decís bueno lo puedo estimar con el x bar bueno está bien vos decís bueno pero yo me acuerdo que en descriptiva habíamos dicho que que a veces podía haber valores extremos y que en lugar del x barra la mediana era la que bueno entonces la mediana es otro estimador vos decís bueno pero yo para protegerme más todavía de los atípicos podría tomar lo que se llama la media recortada por ejemplo al 5% por ejemplo que algunos libros lo presentan como la la trimedia creo si bien digo y eso quiere decir que vos de los valores en una muestra grande se entiende cortás 2,5 por abajo de los datos los ordenás ¿no? cortás 2,5 por abajo 2,5 por arriba y te quedás con el 95% de los datos entonces te proteges de las puntas si hay atípico bueno mirá que buena idea otro estimador mirá que lindo otro puede decir bueno yo me voy a proteger aún más y voy a tomar como estimador el qué sé yo a ver vamos a tomar el percentil 10 voy a tomar el percentil 10 el percentil 90 o sea todo para para protegerme de los atípicos y tomo el promedio de ellos dos ¿ya? entonces ahí me gustó más todavía y lo que voy a tomar es el mínimo el mínimo el máximo y lo promedio ponel bueno y así puedo estar todo el día yo inventándome estimadores 1, 2, 3, 4, 5 acá escribí 5 en menos de un minuto entonces la pregunta es claro ¿cómo hago yo para elegir? o sea ¿cuál de todos ellos cuál tomo? ¿cuál de todos ellos elijo? bien y esa es la razón de discutir qué propiedades qué propiedades debería tener un estimador para decir este es un buen estimador ¿sí? de eso va a tratar el video que voy a grabar para la semana que viene entonces a modo de ejemplo a modo de ejemplo no vamos a estudiar muchas propiedades por una cuestión de de alcance del curso en los contenidos mínimos dice propiedades de los estimadores nada más no no especifica cuánto vamos a estudiar pero una de las de las propiedades que vamos a pedirle es algo que se llama consistencia la consistencia de un estimador se puede escribir de dos formas la primera forma de escribirla es 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 poner que el límite cuando n tienda a infinito de la probabilidad de la probabilidad de que el estimador menos el parámetro sea menor que tita perdón menor que un épsilon dado que ese límite por ejemplo valga uno esa es una forma de de definir la consistencia entonces lo que vos estás diciendo es que vos te propones una cota un épsilon una cota de la distancia entre el estimador y el parámetro o sea entre el x barra y mu ponele y si vos a esa distancia la podés hacer valer con probabilidad uno en el infinito estás diciendo que el estimador es consistente en criollo estás diciendo que si la muestra es cada vez más grande el valor del estimador debería ser el mismo que el del parámetro a medida que la muestra aumenta una forma equivalente de escribirlo esto está hecho en el devore pretendería hacerlo es decir que un estimador es consistente cuando la varianza del estimador porque claro es una variable aleatoria entonces tendrá su medida de dispersión cuando la varianza del estimador tienda a cero y conjuntamente la esperanza del estimador sea el parámetro con el que yo estoy trabajando esas son formulaciones equivalentes de exigencia que se le hace a un estimador para decir bueno yo lo elijo a este antes que aquel en ese embrollo es que nos tenemos que meter de eso se tratan las propiedades ok el análisis de las propiedades de un estimador avalan un poco avalan un poco y Gracias. 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 No se está escuchando. Bien ahí. Estaba haciendo unos dibujitos ahí. Entonces, la idea es la siguiente. Gracias, Pedro. Acá estoy en los reales. Estoy en la estadística univariada. Yo tengo un bonito parámetro poblacional que quiero estudiar, que es la media poblacional. Acá lo que tenés que hacer es pensar en algo de tu especialidad. Puedes pensar promedio del voltaje de un lote de pilas. Bueno, el lote es la población. El mu es el promedio de ese lote de voltajes. Vos tenés que controlar si efectivamente está pasando lo que vos querés. Entonces vas a tomar una muestra, una cierta cantidad de pilas, y no vas a tener el mu porque no tomaste todas las pilas. Vas a tener el X barra, que es el X barra de tu muestra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos no... O sea, al mu, en principio, pensá que no lo vas a conocer nunca en tu vida. Vamos a pensar desde ese escenario. Lo que vas a tener es la información muestral. Las propiedades del estimador, el X barra, en este caso, respecto al mu, vamos a mostrar que, en general, uno espera que el valor del X barra, bajo condiciones que en la práctica en general vamos a conseguir, los valores nos van a quedar bastante cercanos al mu. Es más, eventualmente, el X barra te puede dar mu, pero nunca te va a enterar, porque vos al mu no lo conoces. Pero eventualmente puede pasar. Algún valor del X barra, por supuesto, por la aleatoriedad presente, se puede alejar un poco. Alguno se puede alejar bastante más, pero vos pensá que nunca te vas a enterar. O sea, empecemos a abrir la cabeza y a realmente significar el razonamiento estocástico. Estoy hablando en contexto de incertidumbre. Entonces, si te pasó esto, no te vas a enterar nunca. Por supuesto que en el contexto de lo que estás analizando, puedes llegar a ser que lo sospeches. O ante la sospecha, uno lo hace de vuelta al experimento, si es que se puede hacer, o se lo simula, los industriales usan muchas simulaciones, se lo simula el experimento, y uno empieza a tener como más cosas de dónde agarrarse para ver si eso puede ser. Pero en general, nosotros veremos que los valores del X barra deberían estar cercanos. Uno espera que estén cercanos al mu. ¿Cuál es la idea de armarse un intervalo de confianza? La idea es, en el valor que te dio el estadístico que usaste, ahí le pongo que es barra 1, la idea es pararse ahí, moverse un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, por eso el nombre intervalo, y decir, entre este valor y este valor, debería estar la media poblacional. Eso es, sin precisiones técnicas te lo estoy diciendo. En el valor que te dé la variable aleatoria que vos tomaste para estimar, el X barra en nuestro ejemplo, me corro a la derecha, me corro a la izquierda, digo, entre ese y este, a la luz de la evidencia que tomé, debería estar el mu. Bien. Hasta acá, los tres intervalos, junto con este que me voy a armar acá arriba, yo puedo decir, bueno, esos son cuatro bonitos intervalos, y los cuatro contienen a mu. Intuitivamente vos decís, bueno, pero capaz que si el X barra se me fue un poco lejos, si el X barra se me fue un poco lejos, vos decís, capaz que mi intervalo no lo va a agarrar al mu. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Tranquilamente. ¿Puede pasar? Tranquilamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a armarnos un método de construcción, vamos a armarnos un método de construcción, si esto me deja cambiar de color. Chau, cambiamos ahí. Entonces, vamos a armarnos un método de construcción, un método de construcción, el cual en un porcentaje altísimo de veces, en un porcentaje altísimo de veces, ocurra esto. O sea, que el intervalo que yo me arme, lo contenga al mu. A ese valor que le llamaremos uno menos alfa, se le llama nivel de confianza. Y es una probabilidad, una probabilidad de que el intervalo que yo me arme, o sea, en verdad, que el método que yo ocupe para armarme los intervalos, el 95% de las veces, la pesca a la media poblacional. En términos probabilísticos. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa con los otros? Bueno, y los otros más valios, van a tener asignada una probabilidad que le llamaremos error de tipo 1, cuando trabajemos con test de hipótesis. Y dejaremos un alfa por ciento, un alfa por ciento de significación, nivel de significación, significación de que el método me dé un intervalo que no tenga a la media poblacional. Moraleja, ¿para quién lo necesita? Moraleja, ¿para quién lo necesita? Cuando vos te construís un intervalo de confianza a partir de una evidencia muestral, nunca, nunca vas a tener la certeza de que lo que vos concluyas sea tal cual lo que vos estás pensando. ¿Alguien puede decir? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Bueno, mijo, ¿pensá en las elecciones presidenciales de hace algunos años atrás? ¿Vos si no estabas en primeros años de secundario, estabas saliendo de la primaria? Y se había dicho que, no me acuerdo quién era, ponele que sea Cristina, que ya andaba dando vueltas por aquellos tiempos, y se le había dado un, no sé, algo así como un 45 por ciento o una cosa así, y la mujer sacó el 54 por ciento. Entonces vos decís, loco, pero tuvieron un margen de error de 10 puntos, es muy grande, es mucho. Bueno, de eso estamos hablando. Que uno nunca va a tener, por un conjunto de razones, que ahora que me acuerdo, es más, fue el mismo Pedro, que la clase pasada charlábamos algo, por un conjunto de razones, vos nunca vas a tener la certeza de lo que realmente va a pasar y básicamente la primera respuesta es porque vos no estás mirando la población, sino una muestra. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es que la población te puede cambiar. En el ejemplo que doy de las votaciones es alevosamente intuitivo que cuando vos me preguntaste, yo te mentí. Por ejemplo, por ejemplo, o te dije la verdad y dos minutos antes de votar cambié de decisión. Por ejemplo, o vos me preguntaste, el martes y el jueves, no sé, apareció, no sé, una denuncia, no sé, ponerle fundamentada de corrupción del candidato, entonces yo cambié. Y como vos me preguntaste el martes, bueno, yo ya quedé como un falso votante para vos. Tener una cantidad de variables. En este punto, alguno puede decir, bueno, pero ante tanta incertidumbre, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Más vale lo dejamos así nomás y nos vamos a tomar mate. No. Porque los uno menos alfa con los que se trabaja en la práctica, los uno menos alfa que se trabaja con la práctica, son niveles de confianza para que tengas seriedad lo que vos estás haciendo, enormemente altos. ¿Sí? O sea, se trabaja con el 99%, 95%, lo más conservador es un 90%, son valores muy altos. Entonces, lo que estoy diciendo es que, esto lo dibujo y lo borro porque no hace a lo disciplinar. Lo que yo te digo es que vos tenés una bolsa, lo que te digo es que tenés una bolsa, qué sé yo, con, a ver, cuánto sería con mil pelotas, con mil pelotas, 950 son de color rojo y 50 son de color blanco. ¿Sí? Rojo, 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 blanco, blanco, rojo, 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 blanco, rojo, 950 de color rojo y 50 de color blanco. Digo, el rojo, estoy diciendo, el intervalo que te va a dar el método es de los buenos. O sea, tienen a MU, de los buenos. Y 50 son los intervalos que son malos. O sea, son intervalos que no la tienen a MU. Todo esto se entrevera, se entrevera, se entrevera, se entrevera, se entrevera, se entrevera. Vos metés la mano y sacás una pelota al azar. Y sacás una pelota al azar. Ailén, sos la primera que veo en la lista. ¿De qué color va a ser la pelota que vas a sacar, Ailén? Rojo. Ella dice rojo. Andrés, sos el segundo. ¿De qué color es la pelota que sacás? Es rojo. Bien, Antonella, sos la tercera. Escucha bien. ¿Es seguro lo que dice Ailén y Andrés o no? Como si es seguro. O sea, le pregunté a Ailén y me dijo, si yo saco una va a ser de color rojo. Me dijo ella. Andrés me dijo, si saco una va a ser de color rojo. Anto, ¿es seguro lo que ellos dicen o no? Para mí no. Bien, ¿por qué no? Porque es muy chica la muestra. No, pero vos estás sacando una, mirás el color. Sacás una y mirás el color. ¿Y qué tengo que decir? ¿El color de la que yo saqué? El color de lo que pensás que vas a sacar. Blanco. ¿Vos decís que es blanco? Sí. ¿Por qué decís blanco? No sé. ¿Por qué es una de las opciones? Es mucho más chica la probabilidad, pero puede ser. Ahí está. Anto, tenés un uno. Gracias. Vos pensás que el resto tiene un cero. O sea, vos mirás la parte positiva. Ya tenés un uno. Dijo Antonella, las probabilidades son muy chicas, dijo Antonella, pero puede pasar. Bueno, estamos, Urise, frente al tercer concepto, en mi modesto entender, de algunos años estudiando esto, más difícil de masticar. El primer concepto difícil de masticar es el de, en mi modesta opinión, de función de densidad. El segundo, el concepto de esperanza. el tercero de lo que estamos hablando, que es nivel de significación, nivel de confianza. Dijo Antonella, si yo saco una, dijo, dijo, bueno, blanca, dijo ella, ¿no? Y ella dijo, sé que la probabilidad es mucho más chica, pero puede pasar. O sea, tiene razón a la intuición que dice ella. Ahora, si yo te pregunto, vos sacás una y ahora no mirás el color, ¿sí? Metés la mano, metés la mano ahí, metés la mano, sacás una, ¿sí? Y no mirás el color, no mirás el color que tiene. Al menos yo, salvo que alguno de los 38 presentes diga, yo no estoy de acuerdo, al menos yo estaría casi seguro de que es roja. estaría casi segura, casi seguro, perdón, de que es roja. Ahora Antonella me puede decir, bueno, pero mirás que puede ser blanca. Sí, Anto, estamos de acuerdo, pero yo estaría prácticamente seguro que sea rojo. Si estos números no te gustan, ponele así, 9.500 rojas versus 500 blancas y le ponemos 10.000 pelotas. Es más, si no te gusta, ponemos un cero más, otro cero más y otro cero más ponemos ahí arriba. O sea, 95.000 versus 5.000 es casi seguro que salga rojo. Bueno, eso, a eso se le llama nivel de confianza. El método es el que me imprime las probabilidades de que ocurra tanto una cosa como la otra. En lugar de rojo y blanco, ahora pensá que son todos intervalos que vos te vas a construir, que algunos van a contener la media y otros no. Bien, ¿cómo viene la jugarreta? ¿Cuántos van a contener la media? Bien, una probabilidad del 95% que la contenga y del 5% de que no. Bien, bueno, tomé mi muestra, me armé mi intervalo, mi intervalo es uno de los infinitos que tengo acá. El intervalo que yo me armé es de los buenos o es de los malos. Bueno, la probabilidad en el método que la generó me va a dar el 95% de las veces intervalos que contienen la media. Entonces, el que yo saqué es de los buenos o es de los malos. Bueno, el que yo saqué tiene un nivel de confianza del 95% de que sí. ¿Está? O sea, nosotros le damos aire a la aleatoriedad, pero la rigurosidad del método que vamos a usar me dice que si bien yo voy a tener una muestra, un intervalo, el método de construcción prácticamente siempre me va a dar un intervalo que va a tener el parámetro que yo quiero estudiar. Y si el intervalo que me dio el método no lo contiene a la media, sería un caso prácticamente atípico, rarísimo como un perro azul de que te pase, de que justo vos hayas enganchado uno de los intervalos que no tiene la media poblacional. ¿Sí? Vamos al primer caso de estudio. Acá lo vamos a separar en casos de estudio. Bien, caso de estudio, vamos a pensar en una población con distribución normal en lo que esté estudiando. Distribución normal. Vamos a pensar que conozco el desvío estándar, esto puede ser de un trabajo anterior, de una estimación, yo comenté que hay otras formas de pensar el desvío estándar, no necesariamente con la formulita que vos usás la media, siempre bajo independencia, nuestro curso sin independencia no hace nada y en los problemas de aplicación hasta lo que conozco se hace todo el esfuerzo posible para que haya independencia, precisamente porque lo que es la independencia es minimizarte la posibilidad de sesgo, o sea, de que tu muestra esté sesgada. Vos al tomarlo al azar confías en que eso adormece la posibilidad de sesgo y que precisamente como este caso del 95% 5% deje muy extremo el escenario de algo completamente y casi improbable uno usaría esa palabra ¿sí? Entonces, población con distribución normal, sigma conocido bajo independencia, bajo independencia. Bueno, en ese escenario, en ese escenario, lo que yo quiero es un intervalo de confianza para mu, armarme, un intervalo de confianza para mu, eso es lo que quiero. Bien, bueno, la pregunta es ¿qué estimador vas a usar? Bueno, voy a usar como estimador el X bar porque ya te adelanté que cumple mejores propiedades que los otros, entonces voy a usar el X bar. Una vez que vos definís el parámetro que vas a estudiar y definís el estimador que vas a usar para, como estimador puntual se llama, lo que necesito coma en nuestro curso es la distribución de ese estimador. El oído ácido puede decir ¿por qué dijo en nuestro curso? Claro, porque hay toda una rama de la estadística que ya la hemos nombrado que se llama estadística no paramétrica que no depende de la distribución del estimador. Entonces, como nuestro curso es introductorio, todos los métodos que usamos exigen conocer cómo se distribuye ese estimador. Por eso digo, definido el parámetro, definido el estimador puntual, necesito saber cómo se distribuye. Por eso, me voy arriba a ver qué condiciones tengo y ahí uso, por supuesto, toda la teoría de muestreo que algunas cositas fuimos bien. Entonces, ¿cuál es la distribución del X barra en ese escenario de población normal, sigma conocido, qué sé yo? Bueno, de eso sé que si yo tomo el X barra y lo estandarizo, y lo estandarizo, ese estadístico es ni más ni menos que una normal 0,1. Alguien puede decir, ¿y qué pasa si le erro en esto? Todo lo que sigue va a estar más flaco. Claro, porque esta parte de definir qué distribución vas a usar es clave en todo lo que sigue, porque a partir de ahí nosotros nos armamos el intervalo de confianza, ¿está? Entonces, fijo, fijo un nivel de confianza, fijo un nivel de confianza, 1 menos alfa por ciento, 1 menos alfa por ciento, en la normal 0,1, porque esa es la distribución de base para mí. Bien, cuando fijo el nivel de confianza, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente, estoy diciendo en la distribución que, coma, de la teoría que vengo estudiando, corresponde, en este caso, la normal 0,1, ¿sí? Acá estoy queriendo dibujar una campana, voy a determinar dos valores, un z, que es sub 1 menos alfa sobre 2, y un z que me deja el alfa sobre 2, ¿y qué estoy diciendo? Que son valores de la tabla, son valores de la tabla, que me van a dejar un alfa sobre 2 de un lado, un alfa sobre 2 del otro, y un 1 menos alfa en el medio, ¿sí? Es decir, existen, existen esos dos cuantiles que se llaman z sub alfa sobre 2 y z sub 1 menos alfa sobre 2, incluso pongo acá que resultan opuestos, ¿no? Que resultan valores opuestos por la simetría de la distribución, que resultan opuestos, tales que, tales que la probabilidad de que la variable z se encuentre entre esos dos números, z sub 1 menos alfa sobre 2 y menos z sub 1 menos alfa sobre 2, porque son opuestos por la simetría de la distribución, la probabilidad de que eso pase es 1 menos alfa. De ahí que se le llama nivel de confianza, ¿no? Fíjate que yo estoy en una normal 0,1, todavía no tomé datos, uso la P de probabilidad porque efectivamente la estoy calculando, estoy diciendo, por ejemplo, a modo de ejemplo, si el 1 menos alfa es del 95%, el z sub 1 menos alfa sobre 2 te va a dar 1,96, por ejemplo. Entonces estoy diciendo, a modo de ejemplo, la probabilidad de que si yo tomo una normal 0,1, podemos hacerlo en el R ya mismo esto, la probabilidad que esté entre menos 1,96 y 1,96 es del 95%, vamos a hacerlo ya mismo. Lo que estoy diciendo ahí es, entre menos 1,96 y 1,96 casi siempre me va a dar un valor. Vos decís, bueno, pero vos no estás seguro de eso. Sí, flaco, pero estoy casi seguro porque te estoy diciendo que el 95% de las veces me va a pasar. Entonces uno le da aire a la aleatoriedad, pero no se enloquece diciendo, aguarda, aguarda aquel manto de la aleatoriedad. No, tranquilo porque le damos muy poquito aire, le estamos dejando 5% que haga lo que se le cante y 95% que haga lo que yo quiero. Entonces, ahí viene cuando más de las veces, por supuesto, no digo siempre, pero algún que otro despistado académicamente diga, no, los métodos estadísticos yo no confío por el margen de error. sí, pero si está bien hecho lo que se está estudiando, la probabilidad de errarle es muy baja. Es muy baja. ¿Sí? Mirá, me voy allá abajo. Bueno, Rnorm es el comando que te da un vector y si yo no cambio la media de cero y el desvío de uno, el valor que yo ponga acá, por ejemplo, diez, me da diez valores, diez valores de una normal cero uno. ¿Está? Vamos a redondearlo. Vamos a redondearlos a dos decimales para que nos quede ahí todo junto. Mirá, ¿te acordás que dijimos entre menos uno noventa y seis y uno noventa y seis? Fíjate que acá simulé diez, pero ahora no lo veo el último acá. Ahí está. Dos, cuatro, seis, ocho, simulé diez lo que le pedí y los diez valores me cayeron entre menos uno noventa y seis y uno noventa y seis. Burice, ¿entiendan la simulación que estamos haciendo? ¿La muchachada la entienden? ¿La entienden? ¿La entienden? Burice, ¿entienden lo que estamos simulando? Yo por mi parte capaz que la tengo que escuchar de vuelta. Bien. Yo también. Ajá. Vamos a vuelta. Estamos en una normal cero uno. Bien. ¿Qué es una normal cero uno? Es una distribución de una variable aleatoria que se espera que esté cerca del cero muy raramente alejado a la derecha, muy raramente alejado a la izquierda. Por eso la forma de montículo de montaña de campana. Es una variable aleatoria donde yo espero que en general esté cerca del cero. Bien. Bueno, ¿y qué sería alejarse del cero? Bueno, si vos tendrías la tabla o te la vendrías estudiando de memoria, la probabilidad de que un valor de la normal cero uno caiga entre menos uno noventa y seis entre menos uno noventa y seis y uno noventa y seis la probabilidad de que si yo fijo noventa y cinco por ciento de probabilidades entre qué dos valores se va a encontrar la variable. Bueno, entre menos uno noventa y seis y uno noventa y seis. Eso que estoy diciendo, que el noventa y cinco por ciento de las veces la variable va a estar entre esos dos números. Fijate en la tabla. Insisto. Vos me decís, este loco puso cualquier número. No, no, más o menos vivo de esto y algunos números me los sé de memoria. Buscalo en la tabla. El uno noventa y seis y el menos uno noventa y seis te dejan entre ellos el noventa y cinco por ciento de probabilidad de que la variable te caiga entre esos dos números. Entonces, eso estoy simulando. Acá simulé diez valores y fíjate, efectivamente, que en este caso, la muestra es chica, los diez valores me cayeron adentro. Vamos a hacer algo más grande. Vamos a llamar un vector que sea muestra y en lugar de diez en lugar de diez vamos a sacar cincuenta mil. Vamos a sacar cincuenta mil valores. ¿Sí? Bien. No le pido que me los muestren. O sea, si se lo pido más vale me va a decir que son muchos. Pongo ahí muestra y me va a decir mirá, flaco, son muchos. Te muestro novecientos noventa y nueve. ¿Querés seguir mirando los otros? No, no, no. Está bien, gracias. Vamos a escribirlo acá arriba. Por si después alguien quiere replicar el script o cambiar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo muestra, cuando pongo muestra es este vector. Lo que escribí fue muestra rom, eso es para redondear. rnorm es el comando y acá rnorm ahí está rnorm y lo que le pedimos fue cincuenta mil datos. Por si después alguien quiere retocar o cambiar el script o hacer alguna cosa, ahí te queda para copiar. Ese es mi vector muestra. Mira esto. Le voy a preguntar le voy a preguntar ¿Cuántos de ellos cuántos de ellos son menores que 1,96? A ver si me da bolilla así. A ver si no se me enoja, se me tiene que enojar. Está. Mirá, ahí por ejemplo me cuenta que son cincuenta mil lo que están a la izquierda de 1,96. ¿Cuántos está bien como le pregunto? Esperá un cacho. Esperá. Ah, mirá vos, te estoy haciendo grabado, te estoy haciendo perder tiempo acá. Qué macano. Con cero acá abajo vamos, si nos da un número raro es porque está mal. Ah, sí, algo está funcionando más. Esperá un cacho. Esperá un cacho. Esperá un cacho. pero qué vergüenza que estoy haciendo perder tiempo. No te quiero hacer perder tiempo de la grabación. qué macana. Tendría que quedarme. Hago un último intento, si no me comprometo en escribirlo con cuidado después. A ver, R no, cincuenta mil, está bien. Bueno, de esos me dice que no tengo ninguno. A ver, ¿cuántos de estos son menores a cero? pero mira vos, te estoy haciendo un peor de tiempo. Esperá, ya vuelvo. Esperá. Dejame cerrar una mala idea y después vuelvo. Ya lo hacemos ahí. Una media vergüenza. Dejame terminar las cuentas y después hago lo de la simulación. Supongo que más o menos se entendió lo que quería hacer. La cuentita que quería hacer que ahora lo voy a hacer es por ahí falta de un poco disperso. No me hagas caso. Lo que yo quería hacer era que me cuente que ahora lo voy a lograr que de los cincuenta mil que yo tiré que me cuente cuántos tengo de acá para allá y cuántos tengo de acá para allá. Eso es lo que quería hacer. Que ahora lo voy a hacer. Ahora me va a salir. Entonces mostrarte que del uno noventa y seis para arriba yo esperaría que me quede el dos coma cinco por ciento. ¿Me explico? Y que del menos uno noventa y seis para abajo me quede también el dos coma cinco por ciento. Por ende si le pregunto entre menos uno noventa y seis y uno noventa y seis que ahora lo vamos a hacer me va a dar aproximadamente el noventa y cinco por ciento. Eso era lo que yo te quería mostrar. Como para agarrarle fuerza a la a la génesis de nuestro método. que la probabilidad de que pase lo que yo escribo es altísima. Entonces digo una vez que tomaste los datos tenéle confianza a tu intervalo porque si no es de los buenos tuviste muchísima mala suerte. Es prácticamente seguro que el intervalo tuyo sea de los buenos. Termino la construcción para cerrar el video y después armamos los otros pero quiero discutir en el primero porque los otros son todos igual. Entonces lo que tengo acá es una normal cero uno la que se te ocurra por la cabeza. Entonces bueno si me dijiste cualquiera pongo una que a mí me sirva. X barra n menos mu sobre sigma sobre raíz de n menor o igual que ese valor de z y mayor o igual que el opuesto de ese número que es todo lo mismo. ¿Sí? O sea vos me dijiste que cualquier que cualquier normal cero uno me sirve. Bueno entonces te traigo esa que yo de la teoría sé que eso pasa. En este caso es por por la por la suma por la reproductividad de la normal ¿no? O sea como son normales entonces lo que hago es sumar normales y la suma de normales es otra normal y la combinación lineal de normales es otra normal y ahí me apareció el x barra como combinación lineal con coeficiente uno sobre n. Bueno ¿qué me queda de todo esto? Y despejar más vales mu del medio. Entonces me queda menos z sub uno menos alfa sobre dos por sigma sobre raíz de n menor o igual que x barra n menos mu menor o igual que z y acá estoy despejando la mu del medio por sigma sobre raíz de n uno menos alfa bien hago uno más menos x barra n menos z sub uno menos alfa sobre dos sigma raíz de n menor o igual que el parámetro que yo quiero ya estoy fíjate cada vez más cerca menos x barra n más z estoy despejando de la desigualdad sigma sobre raíz de n uno menos alfa fíjate como ya me va quedando en el medio de la mu bueno acá multiplico por menos uno los cambio de lugar y me queda x barra n menos z sub uno menos alfa sobre dos por sigma sobre raíz de n menor o igual que el parámetro que yo quiero y de este lado x barra n más z sub uno menos alfa sobre dos sigma raíz de n sí entonces qué es lo que me quedó qué es lo que me quedó luego luego mu pertenece al intervalo al intervalo x barra n menos z todo eso entre ese valor y este valor sí o sea mu está entre esos dos valores y acá decimos con una probabilidad con una probabilidad de uno menos alfa por ciento de las veces con probabilidad de uno menos alfa por ciento de las veces sí y fíjate que esta probabilidad tan alta que yo te conté que vamos a usar 95 99 98 90 como como bajo digamos de dónde sale sale de la distribución que yo consideré de base en este caso la cero 1 entonces errarle a la distribución es hacer todo mal tenés que tener cuidado en cuándo vas a usar la z cuándo la t cuándo la g cuándo la f que es otra que nos falta presentar para este parcial nos va a quedar afuera bajo qué condiciones qué hipótesis o sea la distribución de los estimadores que venimos haciendo en las últimas clases son brutales para no equivocarte en cómo armás el intervalo ahora bien un detalle no menor cuando tomo los datos cuando la variable x1 se transforma en un dato cuando la variable x2 se transforma en un dato cuando la variable xn se transforma en un dato yo lo que hago es dejar de tener aleatoriedad el x barra n ya no es más aleatorio ahora yo ya hice la cuenta y me dio un numerito o sea me dio el numerito que calculábamos con Pakowski en el práctico 1 no tengo más aleatoriedad porque yo ya tomé los datos entonces como yo ya tomé los datos de la urna que decíamos hoy de los colores rojo y blanco yo ya saqué la pelota porque yo ya me lo armé al intervalo entonces esta es la parte que yo hoy les decía de qué color pensás que es la bola que sacaste porque aleatoriedad ya no tenés más o las pegaste o no las pegaste o es uno o es cero entonces se cambia la palabra probabilidad porque no corresponde ya no estás bajo un escenario de incertidumbre y ahí aparece la palabra confianza entonces mu pertenece a ese intervalo con una confianza del uno menos alfa por ciento de las veces y qué quiere decir y que si yo tomo muestras repetidas de tamaño n fijo y me armo intervalos y otro intervalo y otro intervalo y otro intervalo y otro intervalo el 95% de las veces esperaría que los intervalos que yo me arme sean de estos de los que contienen a la media poblacional y el 5% de las veces y el 5% de las veces no no contendría la media poblacional y bueno entonces ¿qué tengo yo? y bueno tengo la confianza de que de los intervalos que yo me armé sean de los buenos de los que tengan la media ¿sí? entonces ahí empieza a aparecer un arsenal de formulitas ahí empieza a aparecer un arsenal de formulitas que son para estimar determinados parámetros poblacionales a partir de la evidencia muestral acá apareció el primero que es un intervalo que te estima la media de una población para una muestra de tamaño fijo n registros independientes desvío poblacional conocido y población de distribución normal de base lo que queda que ya por supuesto acá cortamos por ser el primer intervalo que nos armamos es empezar a jugar con los casos ¿sí? después pondremos población con distribución desconocida sigma desconocido independencia pero muestra grande por ejemplo entonces ahí se activa el teorema central del límite y me vuelve a permitir usar el x bar la normal 0 1 ponele que después diga población con distribución normal sigma desconocido independencia entonces uso la distribución t ¿está? bien bueno Uriza corto por acá la grabación detenido